Hola a todos y bienvenidos aquí a Isus México, mi nombre es Eric Gallardo y el día de hoy es una transmisión un poco diferente ya que vamos a tener gameplay, no es la transmisión típica de productos, esta vez vamos a jugar un poco Monster Hunter World y esto a qué viene, pues bien a partir del 23 de octubre al 29 de noviembre si ustedes compran una tarjeta de vídeo Nvidia GTX 1060 de 6 GB, GTX 1070 o GTX 1070 Ti, ustedes van a recibir gratuitamente el juego de Monster Hunter World, así que para todos aquellos que conozcan Monster Hunter de ediciones anteriores seguramente estarán familiarizados, yo la verdad nunca lo he jugado y el día de hoy va a ser una máximo media hora de gameplay, vamos a ver qué tanto podemos avanzar, la verdad es que sólo creé mi avatar y les comento de una vez los lugares donde deben de comprarla, recuerden del 23 al 29 de noviembre, 23 de octubre, 29 de noviembre, 1060 de 6 GB, la 1070 y 1070 Ti, aquí tengo por supuesto una de las 1070, esta es una 1070, pero nosotros vamos a jugar en otro equipo con la 1060, así que vamos a ver qué tal corre con la 1060, evidentemente estamos limitados por nuestra capturadora de vídeo, ya que nuestra capturadora de vídeo máximo tiene lo que es Full HD a 60 Hz, así que por ese lado vamos a estar limitados, pero ya lo hemos hecho antes con esta capturadora y creo que el rendimiento es bastante aceptable en lo que ustedes van a ver en pantalla, así que bien, vamos a empezar, pongo la musiquita del juego y ahí estamos, como les dije estamos jugando con una 1060 y vamos a volver al juego, este sólo lo he jugado una hora, de hecho yo creí que había jugado únicamente media hora, creando el avatar y llegando aquí al poblado que ya se me olvidó cómo se llama este poblado, pero resulta ser que llevo una hora sin darme cuenta, entonces estoy en el punto donde debo de hacer la primera misión, es mi primera misión, sólo el tutorial de batalla fue lo único que hice y no puedo creer que se me fue una hora creando mi avatar y creando el tutorial de batalla, ok? Ah, ya está atardeciendo, perfecto, entonces este es mi personaje, mi gatito, podrán ver que le puse Cerberus, como nuestras tarjetas de video Cerberus, así le puse a mi gatito, el personaje me basé más que nada en Sephiroth de Final Fantasy 7, creo que se parece, más no me quedó igual y la verdad es que no iba a estar dos horas ahí perfeccionando mi personaje, pero bien, esto fue lo que salió, si ustedes tienen alguna recomendación, si ustedes ya lo han jugado, ya sea en consolas o en PC, si ustedes ya han jugado, a ver aquí está la de las misiones y aquí hay alguien que... ah, cierto, para las comidas, ok, no, es mi primera misión, así que supongo que no, si ustedes ya lo han jugado, no sé si me puedan dar recomendaciones de qué es lo que... las armas, por ejemplo, yo escogí esta arma que se transforma en parte espada y en parte hacha, entonces, si ustedes me recomiendan qué tipo de arma sería la ideal para iniciar el juego, porque no estoy seguro, había muchos tipos de armas, si alguien me podría dejar en los comentarios qué tipo de arma recomienda en estas primeras misiones, que sea más sencillo. Ok, vale, también algo que he notado es esta parte de los diálogos, hablan muy poco y todo lo demás se queda en texto. Entonces, no estoy seguro si... No estoy seguro si... ¿Eso es normal? ¿También me podrían comentar eso? Ay, aquí no puedo avanzar. Ok, creo que ahí empieza la misión, la misión número uno, no tengo idea a qué me espera. Si ustedes me podrían comentar qué consejos me pueden dar ahora que estoy iniciando el juego, como qué tipo de arma ustedes recomiendan. Si recomiendan algún set en específico de las armaduras, sé que ahorita solo tienes dos sets a escoger, uno con propiedades de defensa contra el fuego y otro contra el agua, no vi que hubiera más armaduras, pero bueno, estoy empezando el juego, la verdad es que nunca lo he jugado, eh, tampoco... ¿Mi hermano lo juega? Y si él estuviera aquí seguramente estaría haciendo un buen de cosas, yo voy empezando. Este juego está gratis en la compra de sus tarjetas de video. Ok, en lo que estoy platicando tampoco estoy poniendo mucha atención al juego. Ok, ¿dónde está el supply box? Ok, vámonos, ¿es este? Es aquí el supply box. ¿Qué tenemos para ayudarme? Ok. Easy Ration. Ah, ok, Stamina. Y... Ok, no sé para qué sea, pero intentaré tomarlo. Bien, y vamos a empezar la misión. Este es el arma que les digo, cómo se transforma en este tipo hacha. Ahí la pueden ver. Cómo se transforma en este tipo hacha. Y bien, eso fue lo que elegí como arma. Pero si ustedes tienen recomendaciones, armaduras, armas, alguna recomendación en lo que sea, qué misión tomar primero, sé que esta misión es obligatoria, pero... Si ustedes pueden decirme, después qué misiones opcionales recomiendan. No sé si las misiones tengan premios. Una vez que venzas la misión, quizás te dan alguna... algún arma especial, alguna armadura. Entonces, si me pueden decir todo eso, se los agradecería. Ok. Bueno, yo sigo a este monito mientras sigo platicando con ustedes. Ay, perdón, gato. Casi le pego al gato. Ok, algo dijo de las megapociones. Y creo que aquí empieza todo. Ahora les voy a decir, esta promoción por parte de NVIDIA. Ok. Oh, Dios. No. Empieza la pelea. Yo creo que... Mejor pelea. Ahorita les comento en qué lugares pueden comprar sus equipos. Ok. Creo que debí haber practicado más la pelea. No, no, no. Se quiere ir. Se quiere ir. Se quiere ir. Bien. Creo que los vencí a todos. Le voy a poner paso tantito porque si no, ni juego ni les estoy diciendo lo que les debo de decir. Aquí tengo anotados. Esta promoción es por parte de NVIDIA, lo cual del 23 de octubre al 29 de noviembre. Y si ustedes compran tarjetas de video, GTX 1060 de 6 GB, GTX 1070 y GTX 1070 Ti, les van a regalar el juego de Monster Hunter World. Esto yo estoy jugando, es la primera misión, por lo cual si no ven mucha acción o no es muy emocionante, entiendan, también es la primera vez que lo juego. Y deben de comprarlo en distribuidores autorizados de ASUS y también Partner Force de NVIDIA. ¿Quiénes son estos? Y anoten por ahí. Es Ciberpuerta, Pesel, Digital Life, DDT, Supermex, LoneView y Dimercom. Así que si ustedes compran su tarjeta del 23 de octubre al 29 de noviembre en estos lugares que acabo de mencionar, ustedes recibirán el juego de Monster Hunter World. ¿De acuerdo? Ok, aquí estoy minando. Yo sé que a varios no les agrada la minería, pero este es otro tipo de minería dentro del juego. Este juego, viendo la vegetación, aunque ya me pase. Ok, de nuevo más pelea. Vamos a la pelea. Eso, no sé qué hice. Ok. Ah, excelente. Tengo ataque de electricidad también. ¿Cuántos quedan vivos? Creo que dos. Muy bien. Y... No. ¿Cuáles dos vivos? Quedan como cinco vivos todavía. Esta parte que los electrocuta está muy padre. Vamos a ver, ya acabemos con esto. Ahí está. Y creo que ya fueron todos. Perfecto. No, acá hay uno. Oh, Dios. El gatito, ¿qué hace? ¿Está peleando conmigo? Parece ser que sí, también tiene un arma en nuestro gatito. Así que bien, ¿aquí qué hay? Había un timer. Ah, no, ya acabé. Mi primera misión. Ok. Creo que tendré que volverla a jugar porque... En lo que estaba aquí platicando con ustedes y leyendo la información, no vi bien exactamente qué tenía que hacer. Ah, mira. Recompensa. Voy a tomar todos. Ya después checo para qué me sirven. Ah, mi palico. Ah, sí, se llamaba palico. El gatito se llama palico. Ok. Mi gatito Cerberus. Así le puse a mi palico. Oh, bien. Es todo un mundo esto. Me dieron algo de dinero. Y ustedes, si ya lo jugaron, si ustedes ya jugaron este juego, por favor, si me pueden dar consejos, qué tipo de arma recomiendan en estas primeras misiones. Yo sé que cada personaje, cada personaje, cada persona tiene un estilo de juego totalmente distinto y habrá quien les guste las dobles dagas, habrá quien les guste la espada grande, la espada tipo katana. Pero, bien, yo escogí esta espada bastante versátil, espada escudo, que me permite tener una espada y protección, así como tener un hacha enorme. Así que, bien, estamos aquí jugando. Ya van unos 12 minutos del gameplay. Esto es la primera parte, la primera misión. Evidentemente, al ser la primera misión, no esperaba que fuera tan complicada. Y, no, no fue complicada para nada. Los controles del juego, al estar jugando con mouse, es mucho click. Es muy similar a lo que serían los juegos de Batman, por ejemplo. Hay mucho click, mucho click, lo que tienes que estar haciendo. Y que ahora puedo ir a las misiones con jugadores en línea. Ok. No, por el momento no vamos a hacer nada de eso por el estilo. Ahora que tienes algunos materiales, ¿por qué no vamos a ir a la smithy para ver lo que puedes hacer con eso? Ah, ok. Vamos a crear un nuevo arma. ¿Dónde estaba el smith? Oh, ok. Estoy perdido. Oh, acá hay algo. ¿Serán misiones adicionales? Oh, hola. Eso es lo que les decía. ¿Esto es normal en el juego? ¿Que solo mencionan una palabra y después todo lo demás lo tienes que leer? ¿Es así también en la versión de consola y PC? O, no sé, dígame. Ustedes escríbanme si eso es normal en la versión de PC. Ya que yo no estoy del todo seguro si es así. Que no hablan... Solo dicen las primeras dos, tres palabras y todo lo demás tienes que estar leyendo. Ah, el pueblo se llama Estera. Ya se me había olvidado y creé ayer mi avatar y empecé un poco el juego. Muy bien. Ok, que tenemos que tomar este como tipo elevador. Pero vamos con el smith. No sé si me permita crear armas con todo el material que tomé. Seguramente sí, ya que es la parte inicial del juego. Seguramente está pensada para justamente hacer eso. Aquí hay un signo de interrogación, pero vamos con el smith primero. Algo que me gusta mucho de este juego tiene que ver con la vegetación. Pero algo que noté, por ejemplo. Vean cómo está la sombra del jugado de mi personaje. Ahí está la sombra. Se ve un poco tenue, pero ahí se ve la sombra. En cuanto entro a esta sección, aquí debería haber una sombra también de mi personaje. Debido a toda la luz que se está creando aquí enfrente. Sin embargo, no hay sombra. Y vean qué sucede cuando salgo. Aparece la sombra. Ahí está la sombra. Entonces eso es algo que noté desde ayer. Está medio raro este efecto. No sé si se podrá corregir. A veces me fijo mucho en esos detallitos de la parte de las texturas, la parte de la vegetación. Algo que noté también es cuando estás entre mucha vegetación y vas corriendo. De pronto el pie del personaje, ya saben, es como si fuera invisible y se sume en el terreno. Entonces eso es algo que noté también que sucedió varias veces durante el día de ayer. No sé si es algo exclusivo de lo que es la PC, el videojuego, la versión para PC. O es algo que está en todas las plataformas. Porque este juego está en distintas plataformas. No sé si eso sucede en todas las plataformas. Pero es algo curioso que de pronto la primera vez que juego cualquier juego me trato de fijar en esos pequeños detalles. Después ya no le tomo importancia. La verdad es que después ya no estoy viendo dónde cargó mal la textura, dónde no se ve bien la iluminación, dónde no se proyectan sombras que se deberían proyectar. Y aquí, ¿esto qué es? Ok, para crear y actualizar nuestras armas es bastante común. Es similar a Dragon Age, por ejemplo. Ok, muy bien. ¿Cómo es todo el tutorial? Vamos a actualizar el equipo. Este es el equipo que yo tomé. Aquí en E está marcado lo que yo tomé. Traté de tomar algunas armaduras de fuego, algunas armaduras de agua. Y esta es mi arma que yo elegí por el momento. Pero, no sé, quizás después experimente con las demás armas. O si alguien me puede dar un tip de qué arma es la adecuada para el inicio del juego, al menos. Entonces, a ver. ¿Qué podemos actualizar de todo esto? Parece ser que el casco... Ok, tienen niveles... Armored Spheres... Ok. Oh, Dios. Esto del tutorial no puede ser. Y parece ser que sí puedo hacer el upgrade. ¿Y tengo que gastar 40? Oh, Dios. Bueno. No importa, tengo 2600. ¿Y qué más podemos hacer? Actualización. Ok, no, no, no. Lo voy a hacer pensando bien qué necesito. Ya hice una actualización. Sin fijarme qué estaba haciendo. Parece ser que puedo hacer actualización de todo. Aquí dice que me quedan 5 upgrades restantes. Así que vamos a actualizar. Más dinero. Sí. Este es un mundo capitalista. Todo necesitas dinero. Oh, no. ¿Sí puedo hacer el upgrade o ya no? Creo que ya no. ¿Por qué aquí dice? Ah, seguro son las 5 cosas que le puedo hacer upgrade, más no significa que tenga los elementos para hacer el upgrade. Oh, Dios. Ok. Aquí tengo algo. Va a subir de 288 a 324. Suena bastante bien. Y solo necesito 200 cenis. No sé qué sean. ¿Qué es eso de las zetas? ¿Zetas? 200 cents. ¿Qué tipo de moneda usan dentro de este juego? A ver, vamos a ver qué tipo de arma me dan. Creo que se parece bastante a la que ya tenía. No hay mayor cambio o sorpresa. Oretree, Bountree. Ok, ¿qué es esto? Ok, vamos a seguirnos. ¿Puedo hacer algún upgrade? Creo que ya no. Creo que ya no. Eso también pasa por no leer bien los tutoriales. No estoy seguro bien de qué estoy haciendo. Igual inicio el juego de nuevo leyendo, tomándome todo el tiempo del mundo necesario para hacer las misiones, leyendo toda la información que me están dando. Es una lástima que tengas que leer mucho dentro del juego. Creo que ya me he vuelto un poco flojo. Anteriormente todos los juegos, ni siquiera tenían voz los juegos. Pero bien, no, me hacen falta materiales para mis siguientes actualizaciones. De acuerdo. También puedo hacer upgrade a mi Palico, a Cerberus. Pero sí se le puede hacer upgrade a algo, parece ser que no. Miren, este es mi gato. Escogí uno de los presets. Ya no hice el gato personalizado totalmente. Muy bien. Creo que me interesaba que vieran el juego de día. De hecho, parece ser que ya está amaneciendo. Es muy bonito el juego de día. La primera parte del juego la jugué justamente como si fuera de día. Y en la parte de vegetación se veía muy bien. Una vegetación bastante densa. Y como pueden ver, estamos jugando con la 1060. Creo yo que el rendimiento es bastante aceptable. No noté caídas que ustedes digan. Ah, ya bajó a menos de 20 cuadros por segundo. Algo por el estilo. También la capturadora. Ustedes no lo ven exactamente igual a como yo lo estoy viendo. Eso es algo que notamos desde que jugamos Battlefield V. Las betas de Battlefield V. Pero prácticamente es bastante fiel. A lo que está sucediendo en pantalla. Es bastante fiel a lo que se está transmitiendo. Pero no es exactamente igual. Así que lo que noté también es que... No sé, tendría que jugar con el preset de la capturadora. Hay más tearing en la transmisión. Que el tearing que puede llegar a aparecer aquí. Entonces, a ver qué tan... Ya no sé ni qué me está diciendo este mono. ¿Era una misión? Vamos a ir a la chica de las misiones. A ver si me da tiempo al menos dejar la misión a medias. Para que ustedes puedan ver un poco más del gameplay. Y parece ser que así hay más misiones. Ok. Vamos a ir a la Anciente Forest. Ah! Ok, vamos a la Anciente Forest. Al bosque antiguo. Ok. Vamos a ver. Más, más, más. Puedes pegar las questes de la board de quest. ¿Pero esas son las principales? Esas son las quest opcionales. Ah, qué bueno que te lo pongan todo en un solo. Ok, pero... A ver, deme... Dame una quest. Necesito una quest. Aquí está. Esta es la quest. Vamos a aceptarla. Y... Vámonos. Vamos a iniciar la segunda misión de este juego. Espero que sea un poco más complicada. Que la anterior. Ok, ya estamos de día. Y esto es lo que les quería mostrar. Vean la parte de sombreado. Digo, esta no es algo nuevo. Desde hace muchos años los personajes ya tienen sombra. La parte de vegetación. Como les decía, es una vegetación bastante densa. Esto generalmente supone carga al GPU. ¿Dónde está más la parte de las rocas también? Podrán ver que no son escenarios tan planos. Sí tienen cierto volumen. Estos son millones de polígonos los que están aquí. Y... ¿Qué onda? Vámonos, vámonos. Vamos a hacer esta misión. Antes de que pase más el tiempo. Ya llevamos 22 minutos. Y bien, ¿para dónde me llevas? Ah, ahí estamos. Ok. Estos, mi amigo, son castados. Vamos a ver que los llevas en tu propio. Ok, vale. Entonces, son estos monos, ¿verdad? O, ¿cuáles serán? ¡Ese cuidado! ¡Oh, oh! ¡S***! Vienen hacia mí todos. ¡Oh, no! No le pegué a nada. Ok, voy a intentar matar a este. ¡Wow! ¿Esa? Ah, no. La defensa era con control. Se mandó recuerdos. Sigues con esta. Ándale. Ahí está. El ataque... Ah, ya vi. El ataque solo es lineal. Ok, vamos a volver al arma común. Y vamos a cargar también. Ah, maté a uno de los chiquitos. ¿Dónde está mi vida? Ah, mi vida la estoy cubriendo con el stream. No se preocupen. Tengo buena vida todavía. ¿Este sigue vivo o ya fue? Oh, no. Seguió vivo. Acá hay otros más. ¿Sí son ellos? Estoy matando a otros ya. Bueno, vamos a ver a otro grupo. Ah, no. Ya. El Castadon es el menos de tus preocupaciones. Hay muchos monstruos más grandes. Hay muchos monstruos mucho más grandes. Como les digo, mi hermano juega esto desde hace algunos meses en su consola. Y sí he visto que se enfrenta enemigos mucho más grandes, mucho más exigentes. También hay eventos en línea, lo cual está padre. Supe que estuvo la chica de Horizon Zero Dawn. ¿Cómo se llamaba? ¿Eli? No, no recuerdo cómo se llamaba la chica de Horizon Zero Dawn. Estuvo dentro del juego durante algún tiempo. Está padre eso de que metan personajes de otros videojuegos para un mayor entretenimiento. Y mantener fresco el contenido del juego. Esta parte de vegetación es bastante densa. Como pueden ver. Pero corre bastante bien con nuestra 1060. Así que bien. Recuerden que esta promoción está vigente del 23 de octubre al 29 de noviembre. Si ustedes compran una GPU GTX 1060 de 6 GB. Una GTX 1070 de GTX 1070 Ti. Ustedes van a recibir el juego de Monster Hunter World. De acuerdo que es lo que he estado jugando los últimos veintitantos minutos. Y esto lo pueden... Si ustedes adquieren su GPU con distribuidores autorizados Asus. Y con Partner Force. Es ahí donde van a recibir este videojuego. No lo pueden comprar en cualquier lugar. De hecho. Las tiendas donde les recomiendo yo que lo compren. Es. Cyber Puerta. Pesel. Digital Life. DD Tech. Super Mechs. Long View. Y Dimmer Com. De acuerdo. Así que solo mato a estos... Animalitos. ¿Qué son dinosaurios? Es lo malo de nunca haber jugado un Monster Hunter. No estoy seguro de... De exactamente que sean. Wow, 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 wow. Calmado, viejo. Oh, no. Ahí está, ahí está. Yeah. Acá llegaron dos. Ahí está, me protegí. Y... Come on, come on. Ya solo queda uno. Queda uno chiquito. Ya está lastimado, creo. Mi hermano me comentaba algo de que... Si los lastimas empiezan a cojear, empiezan a sangrar, algo así por el estilo. Ya iré viendo. All right. Hey, come here. I think I found something. Bien. Y bien, con esto me despido. Creo que no he terminado la misión del todo, pero... Creo que ya fue suficiente. Estuvimos casi media hora aquí. La verdad, solo quería informarles de esta promoción. Así que volvemos aquí a la cámara. Y bien, si ustedes acaban de entrar, les vuelvo a decir los datos de esta promoción. Estuvimos jugando un rato Monster Hunter World con una 1060. Pero, ¿de qué va la promoción? Si ustedes compran una tarjeta de video Nvidia del 23 de octubre al 29 de noviembre, recibirán Monster Hunter World. No todas las tarjetas de video Nvidia participan. Tienen que comprar una GTX 1060 de 6 GB, GTX 1070 o GTX 1070 Ti y van a recibir este juego totalmente gratis. Ahora, lo deben de comprar en distribuidores autorizados Asus y Partner Force. Aquí tengo una lista de lugares donde les recomiendo comprar su tarjeta de video si ustedes quieren recibir esta promoción. Es CiberPuerta, PCL, Digital Life, DTEC, SuperMex, BlumView y Dimmer.com. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias por acompañarme. Esto fue un poco de Monster Hunter World. Es la segunda vez que juego. Ayer solo creé mi avatar. El día de hoy hicimos la misión número uno y estoy en medio de la segunda misión. Y bien, esto lo vieron jugando en un equipo con GTX 1060. Así que muchas gracias por todo. Yo me despido y nos vemos la siguiente semana. Recuerden nuestros streamings jueves y viernes. Jueves en Asus México, viernes en Republic of Gamers México. Mi nombre es Eri Gallardo y nos vemos en la siguiente transmisión.